¡Hola chicos! Hoy es mi primer día trabajando en el Centro de Belleza. Voy a estar atendiendo a la gente. No tengo ninguna experiencia, así que espero que no me demanden ni me tiren con tomates. ¡Oh, mi cabello! Es un desastre. Iré a arreglármelo aquí. ¡Hola! Me gustaría un peinado, por favor. ¡Oh, sí! Definitivamente. Ese cabello necesita bastante trabajo. ¿Te gustaría también teñirte el pelo? ¡Oh, sí, sí! ¡Genial! Unos momentos después. Bueno, ¿de qué color te gustaría? ¡Verde, verde! Muy bien. Lo haremos verde entonces. Parecerás un pequeño extraterrestre. ¡Eh! Mejor lo quiero azul. Azul, sí. ¡Oh, ya! Acabo de tenerlo de verde. Pero bueno, si lo quieres azul, te lo haré azul. ¡Listo! ¡Se ve bien! Combina con tu campera. ¡Oh, no me gusta! Mejor quiero que sea marrón. Ok, está bien. Te lo haré marrón. ¡No, no! Mejor lo quiero verde claro. Ok. No, no lo quiero de ningún color. ¿Puedes sacarme todo esto, por favor? ¡Ay! Me está haciendo picar la cabeza. ¡Me arde! ¡Quítamelo! ¡Quítamelo! Ok, ok. Vamos a la pileta. Tengo que enjuagarte esto. ¡Ah! ¡El agua está muy caliente! ¡Me temaste el cerebro! ¡Ok! ¡Aguanta un poco, por favor! ¿Sabes? Creo que quiero el cabello color marrón. ¿Estás seguro? ¿Esa es tu decisión final? ¡Sí, sí! ¿Acaso me estás tratando de indeciso? ¡No, no! Ok. Volvamos a la máquina, entonces. ¡Listo! ¡Oh, no! Así no es como lo imaginaba. No me gusta. Se lo ve medio naranja. Yo quería un marrón más oscuro. ¡Escucha! Creo que ya te he teñido el cabello muchas veces en el día de hoy. Si sigo aplicándote tintes, se te caerá todo y te quedarás pelado. ¡Solo quiero que me vuelvas a poner mi color normal! Creo que ya deberías irte, pequeño niño. Pero antes, tienes que pagar por todos los tintes que pediste. ¡Son 100 dólares! ¡Adiós! ¡Que mi osito te lo pague! ¡Oye! ¿A dónde vas? ¡Voy aquí! ¡Oh, no! ¡Ese niño me estafó! ¡Más tarde! ¡Hola! Bienvenida al salón de belleza de Brookhaven. ¿En qué puedo ayudarte? ¡Oh! Quiero teñirme el cabello, cortarlo un poco y hacerme las uñas. También quiero que me maquillen. ¡Oh! No maquillamos aquí. Pero el letrero dice que hace maquillaje. ¡Te voy a demandar! Mi padre es el alcalde. Así que tienes que hacer lo que yo te diga. Pero es que no tengo maquillajes. Pues consigue y maquillame. Ok, ok. Bueno, entonces, ¿qué quieres hacerte primero? ¡Oh! ¡Mis uñas! ¡Son un desastre! Están largas, crujientes y con moho. Además, tengo un hongo podrido en el pie. Ok, ok. ¡Ay, Dios mío! Este es mi primer día y ya no puedo más. Unos momentos después. Bueno, entonces, ¿qué color te gustaría? Un rosa brillante que te queme bien los ojos. Ok, ok. Creo que este te quedará bien. ¿Puedes apurarte? No tengo todo el día. Mis amigas me están esperando. Iremos de compras y luego daré una fiesta de cumpleaños. ¡Ah! Espero que te diviertas. ¡Shh! Silencio. Cállate. No me gusta que los empleados me hablen. Bueno, tus uñas están listas. Se ven increíbles. ¡Oh! La verdad que no me gustan. Se ven bastante feas. Pero bueno, no tengo tiempo para seguir perdiendo. Ahora, necesito que me tiñas el pelo de color violeta brillante. Ok, ve a sentarte por allí. Bueno, te pondré el color violeta más brillante que tenemos. Ok. Más te vale que lo hagas bien. ¡Listo! Espero que te guste. ¡Ay! No me gusta. Esto es demasiado brillante. Quiero uno más claro. Esto parece una peluca. No parece natural. Tienes que arreglarlo. Ok, ok. Ok, ok. Haremos uno más suave. ¡Listo! ¡Oh! No me gusta. Este es demasiado clarito. Quiero uno un poco más mediano. ¡Arréglalo! ¡Rápido! ¡Ah! ¡Eres la peor peluquera del mundo! ¡Mmm! ¡Ok! ¡Listo! Bueno, no es lo mejor del mundo, pero está bien. Ahora, quiero que me cortes el pelo. Quiero un corte estilo Bob. No te lo recomiendo. Te verás como una Karen si te corto el cabello. Disculpa. ¿Algún problema con las Karen? Mi madre se llama Karen. ¡Oh! No, no. Ningún problema. Lo siento. No quise decir eso. Es solo que no creo que ese tipo de corte te favorezca. ¡Mmm! ¡Ok! Entonces no me lo cortaré. Pero ahora, tienes que maquillarme. ¡Mmm! ¡Pero ya te lo he dicho! ¡No tengo maquillajes! ¡Pues ve a comprar! ¡Rápido! Tienes cinco segundos. ¡Uno! ¡Dos! ¡Mmm! ¡Ok! ¡Ok! ¡Enseguida regreso! Cinco minutos después. ¡Ay, Dios! ¡No puedo creer que esté haciendo todo esto por una niña malcriada! ¡Listo! ¡Aquí tengo el maquillaje! ¡Vamos a maquillarte! ¡Oh! ¡Ya era hora! ¡Más te vale que me dejes bonita, eh! ¡Listo! ¿Qué te parece? ¡Oh, Dios mío! ¡Parezco un payaso! ¡Qué horror! Bueno, es que no soy muy buena maquillando. ¡Me voy de aquí! ¡No pienso pagarte ni un centavo! ¡Ay, no! ¡Otra persona que se va sin pagar! Disculpa, ¿por qué mi hija salió llorando de aquí con el cabello violeta y cara de payaso? ¡Oh, eh, bueno! ¡Llama al gerente! ¡Haré que te despidan! ¡No, no! ¡Por favor! ¡Es mi primer día, señora! ¡Realmente necesito este trabajo! ¿Y eso a mí qué? Tienes un cabello muy bonito, ¿sabes? Pero creo que yo podría hacerlo lucir mucho mejor. Si me lo permites, claro. Ok. Pero si no lo haces bien, hablaré con el gerente. Veinte minutos después. Muy bien, perfecto. He terminado. ¿Qué demonios es esto? ¿Cómo sucedió esto? ¡Lo odio! Bueno, es que me pareció que le quedarían bien unas extensiones. Pensé que le gustaría. ¡Nunca volveré aquí! Iré a la peluquería de Bloxburg y llamaré al gerente para que te despidan. Además, tampoco te pagaré. ¡Adiós! Oh, nadie me ha pagado hoy. Esto es un desastre. ¡Me han tocado los peores clientes del mundo! Hola. Me gustaría hacerme las uñas, por favor. De acuerdo. ¿De qué color te gustarían? Me gustarían rosa y violeta. De acuerdo. Vamos a sentarnos. ¿Sabes? Me pareces un poco familiar. ¿Puede ser que te haya visto antes? No lo sé, pero esta noche tengo un concierto y quiero estar impecable. ¡Ah! ¿Un concierto? ¡Ya sé! Eres la cantante más famosa de Brookhaven, ¿verdad? Sí, sí, soy yo. Ah, estaba teniendo un día espantoso, pero ahora todo está mucho mejor. ¡Listo! Tus uñas están terminadas. ¿Te gusta? ¡Oh, me encantan! Quedaron increíbles. Gracias. Toma. Aquí tienes 30 dólares por las uñas y hay una propina de mil dólares para ti. ¿Qué? ¿Mil dólares? ¿Hablas en serio? Sí, tal vez puedas usar una parte de ese dinero para comprar un boleto para mi concierto. Ah, sí, sí, eso haré. Muchas gracias. De nada, nos vemos en el concierto. Adiós. Bueno, creo que mi primer día en el salón de belleza no estuvo tan mal, ¿eh? ¿Qué opinan ustedes? ¿En qué otros lugares de Brookhaven les gustaría verme trabajar? Díganmelo en los comentarios. Adiós. Tu madre me dijo que compró un extra grande y que iba a sobrar. ¡No! ¡Ni se te ocurra! ¡No pongas tus sucias manos en nuestra comida! ¡Deja eso ahora mismo! Además, ni siquiera preguntaste. ¡Eres un irrespetuoso!